¡Oh, oh, oh, oh! Somos perdonados, cantamos tu redención Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Si son tan amables, vamos a contemplar la palabra del Señor En el libro de Josué Vamos a leer varios versículos El libro de Josué, capítulo 5 Gloria hacia el Señor Josué, capítulo 5, versículo 13 Cuando lo tengan pueden decir amén Gloria a Dios Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué, yendo hacia él, le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué lo hizo así Continuamos en el capítulo 6 Verso 1 Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada A causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía Mas Jehová dijo a Josué Mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey Con sus varones de guerra Rodearéis pues la ciudad Todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero Así que oigas el sonido de la bocina Todo el pueblo gritará a gran voz Y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo Cada uno derecho hacia adelante Llamando pues Josué hijo de Num a los sacerdotes Les dijo Llevar el arca del pacto Y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero Delante del arca de Jehová Y dijo al pueblo Pasad y rodead la ciudad Y los que están armados Pasarán delante del arca de Jehová Si me acompaña Al verso catorce del mismo capítulo seis Dice así Así dieron otra vuelta a la ciudad El segundo día Y volvieron al campamento Y de esta manera hicieron durante seis días Al séptimo día Se levantaron al dispuntar el alba Y dieron vuelta a la ciudad De la misma manera siete veces Solamente ese, este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas A la séptima vez Josué dijo al pueblo Gritar porque Jehová os ha entregado la ciudad Gloria hacia el Señor Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias En esta tarde oh Dios todopoderoso Agradecemos por este momento especial Que podemos estar en tu presencia Podemos congregarnos como familia Y poder conectarnos contigo Señor humildemente te pedimos Que tú nos ministres Señor nuestras vidas Nuestros corazones Que tú toques nuestras mentes Tú toques la mente de cada uno Dicen mis hermanos Y visitas que nos acompañan Y en este día oh Dios Te pedimos que tú Trates con nosotros Que tú nos levantes Señor Que tú Padre oh Dios Toques el corazón necesitado en este día En el nombre de Jesús Padre celestial Porque tú eres el que tiene el control Sobre todas las cosas Espíritu Santo de Dios Ministranos con tu presencia Con tu palabra Queremos ser no solamente oidores Sino también ser hacedores de ellas Señor Ponerla en práctica en nuestras vidas Señor Y aquel que aquí está presente Que está lejano de Dios O está ausente de Dios En este día yo te pido Padre Que tú le ministres Y que tú puedas Señor Tocar su mente y su corazón Para arrepentimiento Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos Señor Aleluya Gloria sea al Señor Aleluya Puede sentarse ¿Cuántos alaban al Señor? Dice aquí Quiero leerles esto Antes de entrar en la palabra Y está basado en el Salmo 42 1 Como dice Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Dice aquí Un discípulo le preguntó A su sabio maestro Maestro quiero encontrar a Dios El maestro no respondió Como hacía mucho calor Le dijo que lo acompañara A darse un baño en el río Cuando ambos estaban ya dentro del agua El maestro agarró con fuerza al discípulo Y le mantuvo la cabeza debajo del agua Al faltarle el aire El joven se debatió con desespero Por unos instantes Hasta que finalmente el maestro Le dejó volver a la superficie Después le preguntó ¿Qué era lo que más había deseado Mientras estaba debajo del agua? Aire Respondió el discípulo Y deseas a Dios Con el mismo desespero Con el que deseabas aire Cuando estabas bajo el agua Le preguntó el maestro Si lo deseas así Lo encontrarás Pues si no sientes una necesidad Apremiante de él De nada te servirán Los razonamientos Y los libros No encontrarás a Dios A menos que le desees Con tanta vehemencia Como el aire Que respiras Yo hago la pregunta ¿Cuánto usted desea De Dios? Hoy ¿Cuánto usted desea de Dios? Y aquí Vamos a entrar en algo Tan bonito Lectura Que acabamos de leer en Josué Porque es importante Que aprendamos A obedecer a Dios Hasta en las cosas Más pequeñas Para poder encontrar Las victorias Que tanto estamos anhelando Muchas veces Nos perdemos Por las rutinas ¿Verdad? Perdemos el enfoque Por las rutinas Lo que hacer es Lo que sucede A nuestro alrededor Y fácilmente Perdemos el enfoque Y aquí pues Tenemos claramente Una historia muy linda Que nos va a demostrar ¿Verdad? ¿Por qué es importante Que nosotros ¿Verdad? Obedezcamos Porque trae Buenos resultados Y tenemos El ejemplo Más perfecto De obediencia En Cristo Jesús Porque Él Obedeció Hasta la muerte Para darnos La gran victoria ¿Verdad? Para la victoria Sobre la muerte Gloria hacia el Señor Él obedeció Él fue ¿Verdad? Perfecto En su obediencia Hasta el final Y eso dio resultado Una gran victoria Para todos nosotros ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora usted y yo Podemos decir Que somos victoriosos ¿En quién? En Cristo Jesús ¿Cuántos alaban al Señor? En Él Somos victoriosos En Él Y así El resultado De obedecer Dice Al escudriñar Las Escrituras Podemos descubrir Hombres que decidieron Obedecer a Dios Y les trajo Buenos resultados Que a través De la obediencia Lograron Obtener victorias Como bien Conocemos De hombres Que no Que no Obedecieron Y no les fue bien Fracasaron Y sufrieron Consecuencias Por no Obedecer Claramente Podemos concluir Que el obedecer A Dios Acarrea Buenos resultados ¿Verdad? A nosotros Como creyentes Y muchas veces Es lo que falta Para que podamos Obtener ¿Verdad? Aquello que anhelamos En el Señor O la victoria ¿Verdad? Que tanto estamos Anhelando ¿Cuántos alaban Al Señor? Y hay ciertos Ejemplos De desobediencia ¿Verdad? Donde pues Hubieron malos Resultados ¿Verdad? Y quiero Mencionar Algunos de estos Ejemplos Podemos Mencionar El Adán y Eva En el principio ¿Verdad? ¿Cuántos alaban Al Señor? Dice Y mandó Jehová Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De todo el árbol Del huerto Podrás comer Más Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día De que lo comieras Ciertamente Morirás Claramente El Señor Les dijo Que No comerás Amén ¿Y qué fue Lo que pasó? Hicieron Lo contrario ¿Verdad? Desobedecieron Que agarrió Un resultado Pues ahora Vemos el resultado De eso ¿Verdad? Se introdujo El pecado Y la maldad Por esa desobediencia Conocemos Conocemos la historia De la esposa De Lot ¿Verdad que sí? Génesis 19 7 Dice Y cuando Los hubieron Llevado Fuera Dijeron Escapa Por tu vida Dice No Mires Tras ti No Mires Tras ti Ni pares En toda Esta Llanura Escapa Al monte No Sea Que Perezcas En el Verso 26 De ese Mismo Capítulo Dice Entonces La mujer De lo que Hizo Miró Hacia Atrás A espaldas De él Y se volvió Estatua De sal Desobedeció Lo que Se les había Indicado ¿Verdad que sí? No mirar Atrás Y lo primero Lo que hizo Ella Miró Hacia Atrás Y el Resultado Fue ahí Se volvió Como una Estatua De sal Ejemplos De desobediencia Que acarrearon ¿Verdad? Esos malos Resultados Podemos Hablar Sobre la Historia De Jonás Y como Dios Le dio Ciertas Instrucciones A Jonás Más Él Pues Tomó Esas Instrucciones Y No las Hizo Como Dios Quiso Que las Hiciera ¿Verdad? Más Él Hizo Lo contrario En vez De ir Hacia Ninive Se fue Huyendo De Ninive Pensando Que iba A huir Del llamado Y de la Presencia Del Señor Más Hubieron Consecuencias ¿Verdad que sí? Hubieron Consecuencias Al Él Desobedecer Y hubieron Resultados Que al fin De todo Al fin De esa Experiencia Él Pudo Recapacitar Y Dios Lo pudo Usar Porque fue Y hizo Lo que Dios Le había Mandado Que hacer Amén Y tenemos Y tenemos Otra Voy a Mencionar Otra Hay muchas Más Pero voy A mencionar La desobediencia De Saúl De Saúl Dice Dice aquí 1 Samuel 15 26 Y Samuel Respondió A Saúl No volveré Contigo Porque Desechaste La palabra De Jehová Y Jehová Te ha Desechado Para que no Seas Rey De Israel Y recordamos Que Dios Le había Dado Instrucciones Específicas Verdad De destruir Al Rey A Malek Y a toda Persona En esa ciudad Más Él No obedeció Más Él Le salvó La vida Y retenieron Ciertas Ciertas Cosas Materiales Y por Causa De eso Dios Trae Esta palabra Sobre Saúl Y le dice Porque Desechaste La palabra De Jehová Y Jehová Te ha Desechado Porque no Para que no Seas Rey Sobre Israel So Esa Desobediencia Acarreó Esos Esas Consecuencias Para Saúl Amén Lo que Quiero llegar Acá Es que El obedecer Que Dios Nos llama Obedecer Su palabra Amén Es algo Que Dios Nos manda Que hagamos Para que Seamos Prósperos En ella Y en nuestro Caminar Para que no Verdad Salgamos Fuera De la Cobertura De Dios Y esto es Importante Porque Como usted Y yo Llegamos A los Caminos Del Señor Aparte De que Dios Movió En su Gracia En su Misericordia Verdad Movió Las piezas Para que Usted y yo Llegaran A los Pies De Cristo Pero Tuvo Que Suceder Algo De parte De nosotros Como seres Humanos De aceptar La palabra De Dios Aceptarla Para creerla Y que Obedecer Al llamado Del Señor Para salvación So hubo Esa acción De parte De cada uno De nosotros Verdad De aceptar La palabra Del Señor Que es lo que Le dice Samuel A Saúl En estos momentos No volveré contigo Porque desechaste La palabra De Jehová Porque la Ignoraste Porque No le pusiste Atención Porque la Desechaste Entonces Esto Ocurrirá Más Usted Y yo Pudimos Poner Atención A esa Palabra Verdad Y no La desechamos Sino Que la Aceptamos En nuestro Corazón La Aceptamos Y Porque Aceptamos La Palabra Verdad La hicimos Nuestra Entonces Eso Activó La fe La fe Para creer En Cristo Jesús Para creer En alguien Que no Hemos Visto A un Dios Que no Hemos Visto Pero Podemos Sentirlo Hoy En esta Mañana Cuantos Alaban Al Señor Estos Estos Solo Son Tres Ejemplos Donde La Desobediencia Trajo Malos Resultados Ninguno Está Exento De algún Día Desobedecer A Dios Dios Nos Manda Obedecer En toda Circunstancia Si Él Nos Lo Pide Y Aquí Entramos Entonces A la Historia Aquí Con Josué Y La Conquista De Jericó Y lo Importante Aquí Es que Escuchemos Las Instrucciones Específicas Que Dios Le da A Josué Para ellos Poder Conquistar A Jericó Porque Tenían Que Hacerse El pie De la Letra Para Poder Lograr La Victoria Jesús Cumplió El deseo Del Padre Cuando Él Estuvo Acá En la Tierra Cumplió El deseo Del Padre Hasta Lo Último Por eso Es que Usted Y yo Somos Salvos Por eso Es que La Gracia Y la Misericordia De Dios Se extiende Ahora Ahora Para todo Aquel Que Quiera Aceptar Y No Verdad Rechazar La Palabra De Salvación Que Hoy Es predicada Para Todo Aquel Que Está Necesitado La Gente Puede Cubrir Los Sentimientos Con Un Saco O Puede Aparentar Que Todo Está Bien Pero Muy Dentro De Su Corazón Hay Soledad Hay Tristeza Hay Falta De Algo Y Solamente Cristo Jesús Puede Saciar Esa Necesidad Podamos Perfumarnos Todo Lo Que Podamos Podamos Arreglarnos Y Aparentar Entre La Gente Que Estás Bien Pero Dentro Dentro De Tu Corazón Hay Necesidad De Algo Que Es Vivo Algo Que Reina Algo Que Es Vivo Para Que Tú Puedas Sentir La Esperanza Que Pues Sentimos Hoy Al Estar Aquí En Esta Mañana Sentir Esa Esperanza Que Estamos En Cristo Jesús Y Es El Plan De Dios Que Pues Nosotros Verdad Aprendamos Porque Es Un Aprendizaje Es Es Una Es Es Un Proceso Verdad Que Dios Nos Lleva Primeramente Depender De Dios Y Aprender A Obedecer Su Palabra Cuantos Alaban Al Señor Josué Siervo De Dios Les Da Instrucciones Específicas Para Para Él Obedecer Con El Propósito Del Pueblo Obtener Una Gran Victoria La Toma De Jericó Una Ciudad Con Murallas Impenetrables Ante El Ojo Humano Pero Aquí Pueden Haber Murallas En El Espíritu Murallas Que Todavía Tú No Has Podido Penetrar En Tu Vida Con El Señor Quizá Hay Situaciones En Tu Vida Que Todavía No Se Las Ha Entregado Al Señor Todavía Te Cuesta Luchar Hay Luchas Internas Que Tenemos Situaciones Difíciles Verdad Las Pruebas Que Vienen Las Batallas Que Se Presentan Y Se Nos Hace Difícil Penetrarlas En El Nombre Del Señor Porque Quizá Nos En En Quizá No Hemos Obedecido A Dios Al 100% No Hemos Podido Penetrar Esas Murallas Esos Muros Que A veces Están Entre Tú Y Dios Tú 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 Ves La Luz Verdad Pero Te Cuesta Alcanzarla Porque Los muros Son Muy Altos Son Muy Fuertes Recordamos Que Esta Lucha No Es Entre Carne Ni Sangre Verdad Esto Es Espiritual Esto Es En El Espíritu Aquí Aquí Pelean Las Batallas Aquí Los muros Pueden Caer En El Nombre De Jesús No Las Podemos Ver Pero Sabemos Que Existen Y Están Allí Tú No Las Puedes Ver Pero Sabes Que Están Allí Porque Has Sentido Un Impedimento En Cómo Tú Buscas A Dios Un Impedimento En Cómo Tú Te Consagras A Dios Un Impedimento Un Bloqueo Y Eso Es Lo Que Las Murallas Y Los Muros Representan Aquí En Esta Historia Aquello Que Nos Ha Costado Nosotros En Nuestro Caminar Penetrar Para Que Esas Murallas Caigan En El Nombre del Señor Y Vemos Aquí Las Instrucciones Específicas Que Dios Le Da A Josué Para Él Poder Lograr Conjunto Con El Pueblo Lograr La Conquista La Batalla Dice La Palabra Del Señor Filipen 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 2 8 Dice Y estando En la Condición De Hombre Sumilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta Hasta la Muerte Y Muerte De Cruz No Cierres Tus Oídos No Rechaces La Palabra De Dios Porque Obedecerla Puede Traerte La Victoria Que Estás Anhelando Puede Causar Verdad Que Se Despliegue El Poder Del Señor Se Manifieste El Poder De Dios Para Tú Obtener La Victoria A Lo Que Estás Anhelando En Tu Vida Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Que Ahora Que Conocemos Al Señor Caminamos Por El Mundo Verdad Un Mundo Donde Pues Estábamos Perdidos No Había Un mapa Que Nos Dijera Esta Es La Dirección Que Debes De Seguir Para Poder Llegar A Dios Estábamos Perdidos En El Mundo En El Pecado Reinaba En Nuestras Vidas Pero Que Fue Lo Que Causó La Obediencia De Jesús Causó Que Se Rompiera Ese Velo Verdad Que Si Se Rompiera Esa Distancia Entre Dios Y Nosotros Glorias Al Señor Volvió A Restaurar Esa Relación Que Se Había Perdido Jesús Vino A Darnos La Victoria A La Muerte En El Nombre Del Señor Porque Él El Mismo La Venció En La Cruz Y Abrió La Oportunidad Y dio La Oportunidad Para Que Ahora Usted Y Yo Podamos Tener Una Relación Cercana Con El Padre Sentir Su Presencia Antes Eran Solamente Ciertos Sacerdotes Que Podían Entrar En La Presencia Del Señor Y Poder Interceder Por Los Pecados Del Pueblo Ahora Se Ha Roto Eso Ahora Usted Puede Ir A Jesús Usted Puede Hablar Con Jesús Hoy Decirle Señor Aquí Estoy Perdóname Necesito De Ti El Muro Las Vallas Lo Que Estaba Verdad Impenetrable Jesús Lo Pudo Penetrar Porque Dice Como dice El verso Acá Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Su Obediencia Llegó A romper Ese velo Su Obediencia Llegó A cancelar La Maldición Que había Su Su Obediencia Permitió Que Él Verdad Conquistara Y nos Diera A nosotros La Oportunidad De Recibir Algo Tan Preciado Que es La Salvación No hay Nada Más Valioso Que Sentir En Nuestro Corazón Que Somos Salvos No hay Nada En el Mundo Y ahora Las Noticias Y Todas Estadísticas De Los 50 Hombres Más Millonarios Millonarios Del Mundo El Net Worth De Tal Persona Tantos Billones De Dólares Que Yates Por Acá Que Propiedades Por Acá Lujos Aquí Por Allá Nada De Eso Tiene El Valor Que La Salvación Tiene Hermanos Y Usted Está Aquí Por Eso Leí Esta Ilustración De Tener Esa Hambre De Dios Ese Desespero De Dios Venilarlo Más Desearlo Más Sin Él No Podemos Vivir Sin Él No Podemos Vivir Se Desvanece Lo Eterno Cuando Hay Falta De Dios Pero Se Hace Realidad Cuando Dios Está Presente Y Si Dios Está Presente En Tu Vida Si Dios Está En Tu Corazón Jesús Ha Ministrado Tu Vida Tú Tienes La Certeza De Que En Un Día Vamos A Estar Con Él Pero Tenemos Que Obedecernos Tenemos Que Obedecer Tenemos Que Someternos Como Lo Hizo Jesús A La Obediencia No Es Fácil La Gente Puede Decirlo No Es Fácil Esto Requiere Un Sacrificio Un Comproviso Fácil Es Decirlo Difícil Es Hacerlo Amén Y Todos Tenemos Esos Retos Hermanos No Hay Ninguno Aquí Que Estamos Exentos Verdad De Desobedecer A Dios En Nuestra Vida Nacimos En Desobediencia Pero Señor Por Su Sangre Fuimos Redimidos Por Su Sangre Fuimos Restaurados Verdad Gloria hacia el Señor A Entrar En Un Camino Que Nos Lleva Hacia La Eternidad Pero Requiere Un Sacrificio Requiere Que Estemos Verdad Dispuestos A Obedecerle En Todo Momento Cuanto Salaban Al Señor Y Aquí Pues Como Leímos Las Instrucciones Específicas Para Josué Y Le Dice Mas Jehová Dice Jehová Mira Mira Yo Yo Entregado En Tu Mano Jericó Y A Su Rey Yo Ya hice Mi parte Yo te estoy Afirmando Que yo te he Entregado La Ciudad Y A Su Rey Amén Con Sus Varones De Guerra Verso 3 Dice Y Aquí Comienzan Las Instrucciones Para Josué Rodearéis Pues La Ciudad Todos Los Hombres De Guerra Yendo Alrededor De La Ciudad Una Vez Y Esto Haréis Durante Seis Días Y Siete Sacerdotes Llevarán Siete Bocinas De Cuernos De Carnero Delante Del Arca Y Al Séptimo Día Daréis Siete Vueltas Amén A La Ciudad Y Los Sacerdotes Tocarán Las Bocinas Y Cuando Toquen Prolongadamente El Cuerno De Carnero Así Que Oigas El Sonido De La Bocina Especifica Verdad El Sonido De La Bocina Todo El Pueblo Gritará Gran Voz Y El Muro De La Ciudad Caerá Entonces Subirá El Pueblo Cada Uno Derecho Hacia Adelante Ahí Le Está Dando Las Instrucciones Para Ellos Conquistar A Jericó Y Era Imprescindible Que Él Transmitiera Ese Mensaje Al Resto Del Pueblo Los Hombres De Guerra Los Sacerdotes Los Levitas Verdad A Todos Para Que Así Como Jehová Lo Había Dicho Así Mismo Ellos Hicieran Cuántos Alaban Al Señor La Clave Para Josué Y El Pueblo De Israel Conquistar Jericó Estaba En Esas Instrucciones Que Dios Padre Le Había Dado Que Ellos Tenían Que Obedecer Obedecer Todo Lo Que Dios Le Encomendó Y Seguirlo Al Pie De La Letra Dios Fue Específico Dios No Les Dijo Entrarán Al Séptimo Día Entrarán Por La Ciudad Y Conquistarán Todos Lo Pudo Haber Dicho Pero Aquí Estaban A Prueba Porque Si Recordamos Lo Que Sucedió Con Saúl Señor Le Dio Específicas Instrucciones Tendrías Que Destruir Al Pueblo A Su Rey Amalek A Todos Los Que Vivían Ahí Y No Tomarás Ninguna De Esas Pertenencias Eran Instrucciones Específicas Para Saúl Pero No Lo Hizo Así Y Por Eso Hubo Esas Consecuencias Dios No Quiere Que Nosotros Hermanos Vivamos Una Vida De Desobediencia Ese No Es El Propósito De Dios Sabe Dios Que Somos Humanos Y Tenemos Debilidades Tenemos Pruebas Y Fallamos Muchas Veces Él Entiende Eso Pero Agarrarnos De Dios Implica Caminar Con Él Sabiendo Y Conociendo Y Reconociendo Que Él Va A proveer Lo Que Nosotros Necesitamos Para Vencer Para Luchar Para Conquistar Si Simple Si Simplemente Obedecemos Su Palabra Muchas Veces Desobedecemos Cuando Queremos Tomar Atajos En Nuestra Vida Y Eso Es Lo Que Pasó Con Saúl Él Pensó Que Dios No Le Iba A Recalcar Eso Y Quiso Agarrar Un Atajo Y Tratar De Hacer Su Propio Su Propia Voluntad Y No La Del Padre Y Desobedecemos Cuando Decidimos Take shortcuts En Nuestras Manos Nos Desviamos De Lo Que Dios Nos Encomendó Y Por Eso Es Que Terminamos Esperando Mucho Tiempo Hay Gente Que Espera Mucho Tiempo Por Su Victoria Por La Manifestación Del Poder De Dios En Su Vida Porque Porque Han Desobedecido En Algo A Dios Quizá Rechazaron El Llamado Que Dios Les Hizo Hoy No Tengo Tiempo Para Dios Siento Que Hoy No Es El Tiempo Para Yo Entregar Mi Vida A Jesús Porque Tengo Otras Prioridades Y Desechan La Palabra Del Señor Y Descuchan El Llamado Del Señor Y Lleguen Y Siguen Con Su Vida Sin Dios Y Llegan A Esos Puntos Donde Comienzan A Cuestionar Por Que Dios Permite Ciertas Cosas Por Que Me Sucede Esto Por Que Paso Por Esto Por Que No Hay Cambio Por Que Dios No Se Mueve O Dios No Me Escucha Es Porque Quisimos Hacer Las Cos Por Nuestra Propia Cuenta Y Quisimos Hacer Lo Que Nosotros Queríamos Hacer No Lo Que Dios Quería Hacer Tenemos Que Alienarnos A La Voluntad De Dios Hermano Si Usted Está Aquí Hoy Es Porque Ama Dios Ama Dios Usted Usted Ama Dios Usted Ama Su Voluntad Por Eso Se Nos Pide De La Misma Forma Y El Mejor Ejemplo Que Tenemos Es Jesús De Ser Obedientes De Obedecer Porque Esa Va Ser La Clave Para Nosotros Tener Ese Rompimiento A Lo Que Nosotros Estamos Adelando Cuál Es Ese Muro En Tu Vida Cuál Es Esa Muralla En Tu Vida Que Todavía No Ha Caído Que Es Esa Muralla Que Te Distancia De Dios Que Todavía Le Ves De Lejos Tienes Algún Temor De Entregar Tu Vida Al Señor De Comprometerte Con Dios Hay Algún Miedo Quizá Quizá Las Experiencias Del Pasado Pudieron Contribuir A Ese Sentir Pero Recordamos Que Hay Un Dios Que Es Grande En Misericordia Que Hay Un Dios Que Es Grande Y Poder Y Su Amor Se Extiende No Hay Límites Y No Tiene Límites Su Amor Está Aquí Ese Amor Se Manifiesta En Este Lugar En En Las Vidas Que Tú Estás Viendo Acá El Señor Se Ha Manifestado Con Su Amor Solo Se Requiere Un Sacrificio Es Importante Para Josué En Su Primer Transafío Como Líder Obedecer A Dios Completamente Muchos Obedecen A Dios Parcialmente En Lo Que Les Conviene Pero No Podemos Llevar Una Vida En El Señor Creyendo Que En Ciertas Cosas Les Soy Obediente A Dios Pero En Otras Cosas No Es Necesario Ser Obediente A Dios Tenemos Que Ser Obediente A Dios En Todo No Podemos Ser Parciales Porque Dios No Le Agrada Y Dios No Se Va A Mover En Tu Vida Si Eres Parcial Si Tú Estás Seleccionando En Que Vas A Obedecer A Dios O No Si Vas A Desechar La Palabra De Dios O La Vas A A A A A A Alabado Sea El Nombre De Jesús Y Josué Tenía En Sus Manos Verdad Ya Dios Le Había Dicho Primeramente Tuvo Que Creer Josué Lo Que Jesús Lo Que Dios Le Dijo Ahí Mira Yo Ya Te Entregue La Ciudad Y Te Entregue A Su Rey Es Tuya Yo Te La He Entregado En Tus Manos Confías En Mí De Lo Que Yo Te Estoy Diciendo Para Entonces Tu Obedecer Lo Que Yo Te Voy A Decir Y Le Da Las Instrucciones Y Asimismo Cumplieron Y Asimismo Hicieron Y Dice El Verso 14 De Capítulo 6 Y Así Dieron Otra Vuelta A La Ciudad Al Segundo Día Y Vinieron Al Campamento Y Volvieron Al Campamento Y Así Como Dios Les Dijo El Séptimo Día Se Levantaron Al Despuntar El Alba Dieron Vuelta A La Ciudad La Misma Manera Siete Veces Al Séptimo Día Solamente Ese Día Dieron Vuelta Alrededor De Ellas Siete Veces Y Cuando Los Sacerdotes Tocaron Tocaron Las Bocinas La Séptima Vez Josué Dijo Al Pueblo Gritar Porque Jehová Os Ha Entregado La Ciudad El Verso Veinte Dice Entonces El Pueblo Gritó Y Los Sacerdotes Tocaron Las Bocinas Y Aconteció Que Cuando El Pueblo Hubo Oído El Sonido De La Bocina Como Jehová Les Había Dicho Gritó Con Gran Vocerío Y El Muro Se Derrumbó Y Cayeron Las Murallas Y El Pueblo Pudo Subir Hacia La Ciudad Y Pudo Conquistar La Ciudad De Jericó La Obediencia Activa El Poder Sobrenatural De Dios Para El Creyente La Activa La Enciende ¿Por qué No suceden Cosas En Mi Vida Hagámonos La Pregunta Estamos Siendo Obediente A Dios En Su Palabra Estamos Siendo Sinceros Con Dios ¿Por qué No Sucede Un Milagro ¿Por qué No Sucede La Activación Del Poder De Dios ¿Por qué No siento La Presencia Del Señor En Mi Vida Nos Preguntamos Yo Me Hecho Esas Preguntas También Y Llego A Regresar Al Mismo Punto ¿Qué Estoy Haciendo Yo Para Activar El Poder De Dios No Podemos Esperar Que Dios Se Mueva En Tu Vida Si No Estás 100% Comprometida Con Él Si No Estás Dispuesto A Obedecer A Dios Al 100% Si No Le Hemos Entregado A Dios Esa Aria Nuestra Vida Que Todavía Nos Cuesta Conquistar Mira Lo Que Pasó Con El Pueblo Israel Y Josué Ellos Obedecieron Al Pie De La Letra Y Casi Como Jehová Se Lo Dijo A Si Mismo Ellos Hicieron Y Los Muros Caeron Si Tú Obedeces A Dios Hoy Y No Desechas La Palabra Del Señor Y Crees En Tu Corazón Como La Palabra Dice Que Jesús Es El Señor Entonces Tu Alma Vivirá Gloria Hacia El Señor Y Es Ocuros Y Esa Distancia Que Se Ha Entreponido Entre Tú Y Dios Caerá En El Nombre Del Señor Dice La Palabra Hebreos 3 15 Entre Tanto Que Se Dice Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezcay Vuestros Corazones Como La Provocación Si Escuchara La Voz De Dios Hoy No Endurezcas Tu Corazón Que No Se Endurezca Tu Corazón La Palabra del Señor Nos Está Diciendo Que Esos Muros Pueden Ser Penetrados Esos Muros Que Están Delante De Ti Pueden Ser Derribados Si Simplemente Nos Sometemos En Obediencia A Dios Y Creemos En Su Palabra Y Su Poder Entonces Él Hará El Resto Él Te Está Diciendo Yo Te Puedo Librar Del Camino Que Andas Lo Que Digo Aquí En El Verso 6 El Capítulo 6 Dice Mas Jehová Dijo Josué Mira Yo He Entregado En Tu Mano A Jericó Y A Su Rey Cambia Esa Frase Ahora Y Aplícala A Tu Vida Y Dios Nos Está Diciendo Yo Te He Entregado A Ti Victoria Sobre Esa Enfermedad Yo Te He Entregado A Ti Victoria Sobre Esa Opresión Sobre Esa Debilidad Sobre Esa Pecado Sobre Esas Tinieblas Sobre Sobre Esa Depresión Yo Te He Entregado En Tus Manos Victoria Sobre Eso Ahora Simplemente Obedéceme Para que Entonces Se Manifieste Ese Poder De Dios Y Entonces Seas Libre La Persigente Que Le Cuesta Le Es Difícil Levantar Las Manos A Dios Le Es Difícil Levantar Las Manos A Dios En Señal De Gratitud Porque Quizá Hay Mucha Opresión O Muchas Pruebas Pero Dios Conoce Eso Y Dios No Va A Juzgarte Por Las Situaciones Que Estás Pasando Si Estás Tratando De Buscar A Dios Hasta En Lo Mínimo Estás Tratando Estás Sacrificando El Señor Lo Que Levantará Tus Manos Él Las Levantará Cuando Ya No Tengas Las Fuerzas Él Las Levantará Cuando Ya Te Sientas Caer En Debilidad O Ya Te Sientas Débil En Tu Espíritu El Señor Entonces Hará Manifestar Su Poder Y Su Palabra En Tu Vida La Obediencia Activa El Poder Natural De Dios Para El Criente Para Milagros De Sanidad Física Como También Espiritual Porque El Pecado Es Una Enfermedad Verdad Una Enfermedad Del Alma Y Tenemos Que Ser Sanos De Eso Tenemos Que Obtener La Sanidad De Esa Enfermedad Y Solamente Cristo Puede Hacerlo Solamente Él Tiene El Poder Para Sanarnos De Esa Enfermedad Para Sanarte De Esa Enfermedad O De Esa Condición Para Ser Usado Con Poder Conocemos La Historia De Naaman Y Su Condición Física Verdad Un General Del Pueblo Sirio Y Tuvo La Necesidad Verdad De Acudir Verdad Y Él Ya Estaba Desesperado Y Necesitaba Verdad Una Sanidad Necesitaba Un Milagro Porque Era Un Milagro Lo Que Él Necesitaba Pero Mira Que Interesante Él Siendo Un General Una Posición Tenía Posición Y Tenía Rango A Una Persona Así Que Le Vayan A Decir Lo Que Tenga Que Hacer Eso Es Como Con La Palabra Humillante Es Como Verdad Decirle A un General Esto Es Que Tienes Que Hacer Y De Esta Forma Lo Tienes Que Hacer Y En El Lugar Específico Lo Tienes Que Hacer Es Como Ofensa Verdad Como Usted Me Va A Decir A Mi Lo Que Tengo Que Hacer Y Como Tengo Que Hacer Pero Mira Que Clave Fue El Hacer Lo Que Dios Le Mandó Que Hiciera A Si Mismo Para Él Recibir Su Sanidad Cuantos Salaban Al Señor Dice Entonces Eliseo Le Envió Un Mensajero Esto Quizá Lo Enojó Más Que No Llegó Eliseo Mismo Envió Un Mensajero Quien Está Ahí Naamán Es el General Del Ejército De Siria Verdad Y Tiene Posición Y Hernando Ve Y Dile Para Naamán Eso Es una Ofensa Verdad Porque Él Se Fustró Él Se Enojó Él Se Enojó Y Dice Entonces Eliseo Le Envió Un Mensajero Diciendo Ve Y Lávate Siete Veces En El Jordán Y Tu Carne Se Te Restaurará Y Serás Limpio Naamán En La Lectura En El Capítulo 5 Segunda Reyes Cuestiona Y Bueno ¿Por qué No Lo Puedo Hacer En El Río Que Está En Damasco Hay Dos Ríos En Damasco ¿Por qué No Puedo Ir Me También Este Estará Más Limpio Esos Dos Ríos Que El De Jordán Y Él Iba Se Se Frustró Y Se Dio La Vuelta Y Ya Iba Regreso A Siria Sus Propios Oficiales Oficiales Por decirlo Que Lo Acompañaban Lo Convencieron Que Considerada Lo Que La Palabra Del Profeta De Ir Y Sumergirse Siete Vezes No Seis No Cinco No Una Vez Siete Vezes En El Río Jordán Y Él Fue Enojado Quizá Fue Y Así Hizo Conforme Le Habían Instruido Se Sumergió Siete Vezes Y Él Fue Sano De Esa Lepra Y Su Carne Fue Limpia Cuando Él Vio Eso Él Regresó Ya Un Poquito Como Mansito ¿Verdad? Ya Se Le Ha Hido El Puror Y Todo Eso Y Confesó Lo Que Había Pasado Y Dijo Que Iba A Adorar A Dios Estoy Parafraseando Estas Palabras Iba Adorar Al Reyes Jehová De Los Ejércitos Y Que Iba A Tratar Dice Que Que Iba A Tener Cuidado Porque Al Regresar A Siria En El Templo El Rey Obligaba A Que Se Adorara A Su Propio Dioses Pero Él Iba A Tratar De Adorar A Dios Y Que No Lo Tuvieran En Mal Por Eso La Clave Aquí Fue Que Él Obedeció Aunque No Le Gusto Hermanos Aunque No Nos Guste Aunque No Nos Choque Cómo Tenemos Que Hacer Las Cosas O Cómo Obedecer A Dios Pero Pero Recordamos Que Quizá Hay Hermanos Ahí Está La Clave Ahí Está La Clave Para Que Se Manifieste El Poder Dios Y Usted Y Yo Podamos Recibir La Victoria Sobre Aquello Que Estamos Anhelando Y Deseando En El Nombre Del Señor Cuántos Alaban Dios Y Él Pues Fue Sano Él Fue Sano La Obediencia En La Obediencia Se Obtiene La Victoria José Obtuvo La Victoria Porque Obedeció El Mando De Dios Como Instruido Usted Y Yo También Podemos Tener La Victoria Si Nos Determinamos A Obedecer A Dios En Lo Que Él Los Ha Llamado A Hacer Amén Esos Muros Caerán Hermanos Esos Muros Caerán Si Usted Obedece A Dios Si Obedecemos A Dios Van A Caer En El Nombre De Jesús Si Usted Se Compromete A Obedecer A Dios Hoy Crea Y Confíe Que Esos Muros Van A Caer En El Nombre De Jesucristo Él Promete Darnos La Victoria Si Nos Humillamos Ante Él Si No Somos Como Na Man Y Más Bien Aceptamos Él Rechazó La Palabra Al principio Él No La Aceptó Él No La Quiso Hacer Él Iba De Regreso A Cuántos Nos Ha Sucedido Como Na Man La La Palabra Te Habla Te Está Hablando Pero Quizá No La Aceptas Porque No Te Conviene O Va A Incomodar Tu Su Su Estat Tu Forma De Tu Comodidad Tenemos El Mejor Ejemplo En Jesús Él Dejó Su Reino Su Trono Su Gloria Y Vino A Morir A La Cruz Y A Padecer En La Tierra Él Tuvo Que Dejar Su Comodidad Verdad Y Vino A Padecer Acá En La Tierra Nosotros El Obedecer A Dios Nos Va Incomodidad Quizá Como También Lo Hizo Con Amán Y Él Rechazó La Palabra Pero Tuvo Que Al Final De Todo Obedecerla Para Él Entonces Experimentar Que El Poder De Dios El Poder De Dios Obedecer Para Salvación Obedecer Para Salvación Si Tu Acá No Todavía Has Dado Un Paso De Fe Hoy Es El Día Que Dios Ha Creado Para Ti Y Tu Simplemente No Desechar La Palabra Del Señor No Undurecer Tu Corazón Cuando Escuches Esta Palabra Más Bien Hasta La Palabra Y Obedeció Lo Que Dios Le Había Dicho Asimismo Dios Cumplió En Su Vida Y El Pueblo Israel Y Les Dio La Conquista Sobre Jericó Que Es Esa Conquista Que Tú Estás Tratando De Obtener Cuál Es Esa Batalla Que Está Delante De Ti Que Te Ha Costado Por Mucho Tiempo Cuál Es La Que Se Ha Creado Quizá No Culpa Tuya Pero Hay Un Muro Que Se Ha Creado Y Está Distante Te Sientes Distante De Dios Ese Muro Puede Caer En El Nombre Del Señor Si Solamente Obedecieres Y Escucharas Y Atendieres La Voz Del Señor En Este Día Cuántos Salaban Al Señor Obedecer La Palabra Para Salvación Dice Romanos 10 9 10 Y Esto Es lo Que Hay Que Hacer Para Poder Obtener Victoria Sobre La Muerte Y Salvación Para Nuestra Alma Ese Muro Del Pecado Tiene Que Caer En El Nombre Del Señor Ese Muro De Distanciamiento Tiene Que Caer En El Nombre Del Señor Si Solamente Atendieres Como Dice Hebreos 3 15 Entre Tanto Que Se Dice Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones Y Romanos 10 9 Dice Así Estas Son Las Instrucciones Específicas Para Tú Recibir La Victoria De Tu Alma Para Tú Ser Libre En Tu Alma Y Todas Esas Ataduras Esos Bondajes Que Que Han Creado Con El Tiempo Quizá Por Un Estilo De Vida Yo No Sé Dios Conoce Tu Corazón Y Tu Vida Pero Esta Es la Instrucción Es Que Dios Nos Está Dando Nos Da Para Que Tú Puedes Recibir La Libertad En Cristo Jesús Y La Salvación En Él Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeres En Tu Corazón Que Dios Le 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 Aleluya Póngase De pie En Esta En Esta Tarde Mi Mi Alma Te Alaba Señor Grande Eres Tu Señor Te Damos Gracias En Esta Tarde Mi Señor Gracias Señor Gracias Toma un Momentito Toma un Momento Simplemente Para Para que Nos Reconozcamos Delante De Dios Y que Dios Nos Perdone Por De ser Desobedientes Porque Honestamente No Hemos Cumplido La Palabra De Dios Como Él Nos La Mandó Que Hiciéramos Hemos Sido Frágiles Hemos Titubeado Quizá O Hemos Dudado En Nuestro Caminar Con Dios Pero Dios No Está Aquí Para Condenarte Él Está Aquí Para Perdonarte Para Restaurarte Para Levantarte Él Está Aquí Para Darte Nuevas Fuerzas Para Animarte En Tu Caminar Gracias Señor En Esta Tarde Es Un Privilegio Poder Estar Aquí En Tu Casa Y Presentarnos Delante De Ti En Humildad Con Corazón Sincero Señor Pediéndote Que Tú Nos Perdones De Tarde Todos Amiguitos Tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.